El expresidente Colorado, Jorge Valle, publicó una columna de opinión en Facebook en la que criticó al Frente Amplio de fascista por querer quitarle a la Suprema Corte de Justicia la función de vigilar la constitucionalidad de las leyes y darle esta tarea a un tribunal constitucional. Nosotros hemos hablado, yo concretamente hablé de que en Uruguay todo converge en un solo tribunal que por ejemplo en Francia, que creo que no es un país fascista, por lo menos es mi concepto hay un tribunal específicamente para las cuestiones constitucionales que es tan importante como la Corte Suprema y las leyes antes de ser aprobadas pasan por ese tribunal y evita con eso un montón de problemas posteriores. Yo en su momento lo dije, yo creo que la reforma constitucional es una cosa muy profunda yo sé que Jorge Valle fue uno de los redactores de la constitución que nos rige bueno, probablemente la mire con un cariño diferente de los otros pero esta constitución por ejemplo tiene un solo artículo que es el 47 que habla de cuestiones del medio ambiente y todavía tiene problemas de redacción ese artículo como quedó después de la reforma porque no considera las aguas pluviales, solo las aguas de superficie entonces tendría que tener un capítulo entero de medio ambiente para mí es inconcebible que nos evitaríamos no tener un respaldo como nos pasa ahora para todas las cuestiones de suelos, de minería la descentralización que por la vía del esfuerzo político es un hecho tiene que desarrollarse más en el texto constitucional también tendría que desarrollarse más el papel de los gobiernos municipales de las alcaldías que son cosas nuevas